Bien, Puerto Llano celebraba ayer dos fiestas el Día de la Región y también una de las más importantes tradiciones puertollaneras, el Santo Voto. Como resultado de estas dos citas, la ciudad minera respiraba fiesta, cultura, tradición y alegría por sus cuatro costados. El corazón de Puerto Llano se abarrotó de bares, chiringuitos y gente disfrutando de la celebración del Santo Voto. Y es que el día comenzó muy bien, con unas gachas solidarias de los grupos folclóricos para comenzar bien el día y coger fuerzas para disfrutar como Dios manda del tradicional Paseo de la Vaca. Pero como toda fiesta, la celebración del Santo Voto también contó con su parte institucional. Julia Núñez y Domingo Ruiz se llevaron los galardones que les pertenecen a la dama y al caballero de esta importante festividad. Al igual que diferentes instituciones obtuvieron una mención especial, una mención de honor por este Santo Voto 2017. La alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, quiso antes que nada felicitar a todos los puertollaneros, a todos los castellanomanchegos por el Día de la Región. Del mismo modo que se refirió a sus vecinos, a la gente de Puerto Llano, como gente cumplidora, ilusionada y luchadora. Buenas tardes. Quiero felicitarles a todos ustedes porque hoy también es el Día de Castilla-La Mancha. Y casualidades de la vida y del calendario que coincida el Día del Santo Voto o la Vigilia, el Día de Antes del Santo Voto, con el Día de Castilla-La Mancha, también nos ayuda a hacer una reflexión importante de lo que somos, de lo que estamos llamados a ser y de cómo hemos construido nuestro presente, pero también de cómo queremos construir nuestro futuro. Un compromiso como la celebración de esta promesa, de este Santo Voto, dice mucho de cómo somos la gente de Puerto Llano. Gente cumplidora, gente que se ilusiona, gente que a pesar de la adversidad es capaz de rehacerse a sí misma, gente que confía, gente que lucha y que se esfuerza. Una ciudad capaz de reinventarse a sí misma, manifestaba Fernández, una fiesta que nació a partir de una historia de superación y generosidad. La gran epidemia de peste bubónica que asoló Europa en el siglo XIV, acabando con un tercio de su población, dejó solo 13 familias, 75 habitantes en Puerto Llano. Los supervivientes juraron celebrar a perpetuidad el Santo Voto, una celebración consistente en una comida común en honor a los desposorios de la Virgen y San José, en el que pedían su protección. Así es como veo yo a mi pueblo, así es como veo a la ciudad de Puerto Llano, una ciudad capaz de reinventarse a sí misma cada vez que tiene dificultades. Y eso fue en definitiva lo que hicieron las 13 familias hace 669 años. Reinventarse, confiar, creer, confiar, pelear, hacer un compromiso, que no solo era un compromiso para ofrecerle a la Virgen esa ofrenda, esa comida generosa, sino un compromiso de igualdad, un compromiso de atender a los que peor lo pasaban, un compromiso de solidaridad y un compromiso que yo creo que imprime carácter a la gente de Puerto Llano. Porque siempre pensamos, antes que nada, en la gente que peor lo está pasando. Por eso nos conocen fuera de aquí como un pueblo solidario y un pueblo generoso. Fue precisamente la alcaldesa de la ciudad minera quien nombró a dos de sus vecinos, a la dama y al caballero 2017 del Santo Voto, Julia Núñez, residente en Francia pero embajadora en el país vecino de los valores de Puerto Llano, y Domingo Ruiz, policía municipal. Un Domingo Ruiz emocionado lucía la capa de caballero de la orden del Santo Voto, daba las gracias por este reconocimiento y ensalzaba su fiesta local. El Santo Voto, tan peculiar, tan nuestra, tan de todos. Un día en que se aúna el fervor religioso con las tradiciones. El día, sin duda, más propicio para sentirse orgulloso de un pueblo tan luchador y de sentirse puerto llanero hasta la medula. En estos días han sido muchas las ideas que han bullido en mi cabeza de por qué y cuándo empezó todo, por qué un mozalbete de 14 o 15 años se dedicó a un cuerpo y alma a una tarea tan árdua como la investigación del folclore, pues no ha encontrado una especial explicación, la verdad. Fue así y sin más. Fue un veneno que se metió en mis venas y que pasado casi 40 años aún continuó aquí dentro. Bendita decisión que ha ayudado a que mi pueblo en puerto llano las tradiciones y el folclore fueran rescatadas, se hayan conservado y que hoy en día sigan potenciándose y en muy buenas manos a través de los grupos de folclore local. Y llegó el momento de la dama. Julián Núñez vio cumplido un sueño que tenía desde pequeña, pertenecer a la familia de la fiesta del Santo Voto. Desde pequeña he vivido esta fiesta del Santo Voto con alegría, como cada habitante de esta hermosa ciudad que es la nuestra. Nunca hubiera imaginado que un día yo estaría en este lugar. En segundo lugar, quiero deciros que para mí y para toda mi familia, no solamente mi marido, mis hijos, mis padres, mis hermanos y hermanas, es un orgullo recibir este galardón. El motivo de este premio que hoy me dais es un gran orgullo. Me decís que soy el alma de puerto llano, allá donde voy es cierto, es cierto. Eso me llena de satisfacción. Julián Núñez no quiso terminar su intervención sin hacer una petición a sus vecinos, más intercambios escolares. Que vosotros, adultos, incitéis y animéis a vuestros hijos a hacer intercambios escolares. Me gustaría tanto volver a reanudar vuestros plazos con los jóvenes de colegios y de institutos. Todo esto es esencial para asegurar la continuación de nuestra amistad. Y sobre todo, es esencial también para que ellos se abran, para que se construyan ellos mismos como adultos ciudadanos de Europa. Viva, viva la amistad, viva nuestro emanamiento y viva puerto llano. Un viva puerto llano que resonó en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar, que recibió con los brazos abiertos a Elena Logo Núñez. Y es que la mención especial de este año de la Orden del Santo Voto era para el comité representado en puerto llano con Manolo Martín Grande y por Francia con Elena Logo Núñez, quien destacaba la gran amistad que une a los dos pueblos desde hace más de 30 años. Porque desde hace 30 años, nuestros dos pueblos se han hecho hermanos. Al mismo tiempo que España entraba en Europa en 1986, nosotros firmamos nuestros Acuerdos de Ciudad Hermanas. Nosotros hemos sido pues actores reales de la construcción europea. Por su parte, el presidente del comité de hermanamiento, Manolo Martín Grande, protagonizó uno de los momentos más emotivos del acto. Destacó la labor de una serie de personalidades que hicieron posible que festividades y valores como las que ayer se pusieron de manifiesto en el Santo Voto sean hoy una realidad. Los ciudadanos, tanto de puertuano como de puertuano, necesitábamos en aquel momento hacer Europa. Los tratados vienen muy bien, pero se quedan vacíos. No existe Europa sin ciudadanos. Y la mejor forma de construir Europa es conociéndose los ciudadanos de los diferentes países. Por eso también empezaron los Erasmus, que ha hecho mucho bien para el conocimiento de los ciudadanos. Antes, para nosotros, de los perineados para arriba, eran extranjeros. Ahora, de los perineados para arriba, son nuestra familia. Y lo puedo decir con un conocimiento de causa. Yo hace 30 años que llegué allí a Francia con 100 chavales, chicos y chicas, de aquí de Puerto Llano, a hacer deporte, y el procedimiento fue escandaloso. Jamás pensé que me iban a recibir fuera. Lo mismo le pasó a todos los chicos y chicas que iban de Puerto Llano, a hacer deporte allí. Tuve la gran suerte, o simplemente es así, porque todos son iguales, todos son muy buenas personas, pero tuve la gran suerte de caer en una familia. Aquí está Pineda, que es mi amiga, y hace un mes se murió mi gran amigo, Jan. Que esté donde esté, seguro que no se... El acto terminó con música. ¡Gracias!